Ay, güey, es nuestra amiga, nuestra amiga, Maggi Con este tema me paso a retirar, de verdad, mil gracias, sigue Producciones Pegaso después de este tema Vámonos rapidísimo con una cumbia, pero una cumbia con limonadas Ya viene Producciones Pegaso ¡Vámonos! ¡Y que baile en la cabina! Miren que se abre la rueda, eh ¡Anda! Saludos para Tío González ¡Ay, güey! Si se parecen, eh Si se parecen Vámonos, vamos, ya Ya la mano salta con Jorge Falcón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no, ya lo tenemos! ¡Ándele Producciones, mord! ¡Ay, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Sí! ¡Ahí ya! ¡Sí! ¡Ándele Sabroso! ¡Ay, güey! ¡Jota, jota! ¡Jota! ¡Jota! ¡Ya nada más falta el... ¡Ay! ¡Perro Guamuro! ¡Ja, ja, ja! ¡Andale! ¡Ya nos vamos! ¡Ya viene Producciones Pegaso! ¡Gracias! ¡Sigue la fiesta! ¡Que sigue el desmadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me dice que le cae, que parece ya estamos en la familia Peluche! ¡Esto eres Ludovico! ¡Anda! ¡Anda! Ahí está para las niñas del Facebook Le damos un saludo Ándele para la revoltosa Para Viri Para Producciones Moy Ahí está para Carlos Eduardo Rico Ok, que puro artista Se va Acondice y se va Sonideros